Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo Lamborghini Miura Jota Malshi Miele Chiodi y bueno, como sabemos, este one off está buscando un nuevo dueño, aunque para ello se necesita desembolsar una gran cantidad de dinero y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, el Lamborghini Miura Jota es un conocido por ser uno de los modelos más exclusivos jamás fabricados por la marca italiana con paneles de aluminio, motor tipo V12 con cárter seco mejorado, bueno, neumático más ancho, es una carrocería más aerodinámica y una suspensión más firme era la joya de la corona del ingeniero jefe Bob Wallans y bueno, un ejemplar que ahora en esta ocasión está a la venta bueno, lamentablemente no es un auto original ya que fue vendido al empresario milanés Walter Ronchi no es Walter Ronchi y bueno, quien se estrelló con el precio deportivo y vio cómo estaba reducido a escombros tras verse envuelto en un incendio unos instantes más tarde de la búsqueda de poseer otro similar, esta persona encargó a dos ex empleados de Lamborghini que modificaran un P400S de 1968 según las especificaciones de Jota de 1975 el resultado no pudo ser más llamativo bueno, el nombre con el que se bautizó este ejemplar fue Milodier Mileshodi y bueno, en honor al Miura SBJ en el que se inspiró y al propio Jota introduciendo una serie de modificaciones tales como un propulsor optimizado un escape sin silenciadores una carrocería inspirada en el modelo original aunque fue pintada de un verde denominado British Racing Green por último cabe destacar la presencia de unos grupos ópticos cubiertos de de plexiglas y bueno después de pasar unos años en manos de Ronchi este Miura, bueno tan especial pasó por un puñado coleccionista el primero de los cuales volvió a pintar el auto de rojo y reconstruyó el motor cuando el propietario actual adquirió el automóvil en 2015 y bueno encargó una restauración de cerca de cerca de 300 mil euros algo así como 500 millones de pesos chilenos y bueno cubriendo el automóvil con la pintura verde original y reconstruyendo nuevamente el motor y bueno esta vez con pistones y válvulas más grandes así como árboles de leva más agresivos bueno ahora el auto está en venta en Kidstone SA un concesionario en Ginebra Suiza por una suma que bueno no se ha revelado bueno teniendo en cuenta que un Miura P400S en buenas condiciones vale aproximadamente 800 mil euros algo así como 600 millones de pesos chilenos bueno se puede estar seguro de que este teniendo en cuenta su importancia su historial de mantenimiento reciente alcanzará las 7 cifras y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y bueno y bueno